Es viernes 7 de julio y estas son las noticias de la mañana. Nuestro periódico de hoy abre la portada con la apertura oficial de la campaña electoral para las elecciones del próximo 23 de julio. La mayoría de los partidos llevaron a cabo en la tarde de ayer sus respectivos mítines de apertura de campaña. Me han dicho mis amigos de Casteldefels que tenía que tomar una decisión, que es donde uno empieza la campaña, no es una decisión menor. Os voy a hacer un spoiler. Y me dieron un dato determinante. Rajoy empezó en el año 2011 la campaña en Casteldefels y sacó mayoría absoluta. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista. Hasta el próximo día 17 de julio, aquí en ABC, os vamos a ir contando el tracking diario de la estimación de voto de la mano de GAT3. En la entrega de este viernes desvelamos datos muy interesantes para entender cómo se está movilizando el electorado. En la página 23 tenéis un detallado análisis de cómo está siendo el trasvase de votos entre los dos grandes partidos. Según los datos proporcionados por GAT3, hasta un 8% de los votantes de Sánchez en las últimas generales, en 2019, van a votar al Partido Popular el próximo 23 de julio. En cambio, en la dirección contraria, el trasvase es casi mínimo y apenas se llega al 1%. Otro dato interesante es que el saldo del trasvase de votos también sale favorable a Feijó con el resto de partidos. El 13% de los votantes de Vox, en las últimas generales, lo van a hacer ahora por el PP, mientras que de la pecera de Ciudadanos, Feijó se lleva hasta el 60% del voto, que en este caso, al no presentarse el Partido Naranja, no van a poder repetir papeleta. En cuanto a la intención de voto, el último tracking demuestra que hay poco movimiento. El PP sigue instalado en los 152 escaños y Vox en 31, por lo que el bloque de la derecha sumaría 183, que son 7 por encima de la mayoría absoluta. Otra noticia destacada en el periódico de hoy tiene que ver con los números del Gobierno y las cuentas derivadas de la subida de las pensiones que ha cometido el Ejecutivo, subiendo las prestaciones un 8,5% debido a la alta inflación del último ejercicio. Pues bien, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, calcula que dicha subida se ha comido toda la mejora de la recaudación en 2023. Un artículo que firma Bruno Pérez resume los cálculos y las cifras más importantes que deja la AIREF. Pero ve, por ejemplo, que el déficit del ejercicio se sitúe en el 4,1%, algo muy alejado del objetivo del 3% que marca Bruselas como frontera recomendable. Esta subida del déficit viene motivada por las medidas excepcionales que el Gobierno ha tenido que prorrogar para pelear contra la inflación. Pese a todo, esta institución ha revisado al alza, al 2,3%, la previsión de crecimiento del PIB para 2023. Y mientras tanto, en el oeste de Ucrania, en Leópolis, siguen los trabajos de levantamiento de escombros después del mayor ataque ruso en la ciudad desde que comenzara la guerra. Los ataques han dejado 4 muertos y 8 heridos, aunque los equipos de rescate no descartan que estas cifras aumenten en las próximas horas. Hay que recordar que Leópolis es la ciudad ucraniana más alejada del conflicto. Está pegada a Polonia y el último ataque lo sufrió el mes pasado. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha anunciado una respuesta tangible para el enemigo después de lo ocurrido. Y acabamos este boletín con una noticia que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Ya está disponible Threads, la nueva aplicación con la que Facebook quiere competir con Twitter. El descontento con la red social del pajarito ha ido en aumento desde que la comprara el magnate Elon Musk. Y ahora otro magnate Mark Zuckerberg, propietario de Meta, entra a competir directamente por las redes sociales de micromensajes. En la página 42 del periódico podéis leer un análisis completo de esta nueva aplicación a cargo de Rodrigo Alonso. Nosotros nos despedimos por hoy. Podéis escuchar las noticias de ABC siempre que queráis en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify. También se lo podéis pedir a vuestros altavoces inteligentes. Y por supuesto, siempre podéis acceder a este boletín desde nuestra página web abc.es.